La Universidad Alfonso X el Sabio ha inaugurado hoy en Madrid el nuevo polideportivo de UACS Rafa Nadal School of Sport. Un ambicioso proyecto formativo inaugurado hace un año y alineado con la realidad del mercado laboral y las necesidades de la industria deportiva, junto a un partner de referencia Rafa Nadal, la Rafa Nadal Academy y su equipo. Grandes leyendas del deporte español como el campeón del mundo de fútbol David Villa, el campeón del mundo de baloncesto José Manuel Calderón, la medallista olímpica de natación sincronizada Ona Carbonell y la estenista y medallista olímpica Anabel Medina, se han dado cita hoy para inaugurar unas instalaciones de vanguardia de más de 2.000 metros cuadrados. Junto a ellos el equipo de Rafa Nadal y de la Rafa Nadal Academy, que forman parte de esta propuesta universitaria en el que la conexión con la realidad profesional es clave. Queremos que nuestros estudiantes, que estáis allí muchos, salgáis aprendiendo y sabiendo hacer cosas. Queremos que al final ese gap que existe entre la universidad y la industria, que todos los días vemos titulares, se reduzca. Hace cuestión de dos años, Fernando, empezamos a trabajar en este proyecto con la familia Nadal y al final esto es un ejemplo de que queremos decir con la conexión en la industria. Cogemos un equipo que es profesional en la industria del tenis, probablemente uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, y desarrollamos un vertical de deporte. Estas nuevas instalaciones son un ejemplo de la apuesta de UAX Rafa Nadal School of Sport por ofrecer una experiencia universitaria única a sus estudiantes, gracias a la alianza estratégica que aporta la amplia experiencia en exitosos proyectos deportivos y académicos de la Rafa Nadal Academy e implica la colaboración de profesionales de referencia en el mundo del deporte para la formación de los futuros líderes de la industria deportiva. Gracias a la complicidad de la industria deportiva que nos acompaña y de estos increíbles deportistas de alto nivel que tenemos, tenéis a vuestra disposición la oportunidad única de formaros como esos profesionales que, como nos decía antes, son los que el mercado está demandando. Las nuevas instalaciones, que cuentan con 40 paneles solares y permitirán ahorrar 6,9 toneladas de emisiones de CO2 al año, entrarán en funcionamiento próximamente y acogerán la celebración de dos campus de verano, a cargo de David Villa y José Manuel Calderón.